En el caso particular de nuestro país, por supuesto que la mirada está puesta en el desarrollo de candidatos vacunales cubanos. Me gustaría comenzar esta mesa redonda hablando con el doctor Eduardo. Si en esta batalla científica y tecnológica que se ha planteado a nivel mundial para enfrentar la COVID-19, es acertada la estrategia cubana de trabajar a la vez en cuatro candidatos vacunales, ¿qué posibilidades reales tiene de desarrollo? ¿No sería más correcto centrarnos quizás en uno o dos candidatos? ¿Vamos nosotros a un ritmo adecuado en la investigación y el desarrollo de estos candidatos? Buenas tardes, Randy, a ti y a todo nuestro pueblo que nos ve y nos escucha. Esa pregunta la hemos visto en las redes sociales y también, bueno, colegas nos han preguntado precisamente sobre estos temas, por qué trabajar en cuatro candidatos y por qué no concentrar los esfuerzos en uno de ellos. Desde que surgió la epidemia en China, hemos explicado en otras oportunidades, nosotros comenzamos a pensar en trabajar en el tema de desarrollar una vacuna. Cuando se convirtió en pandemia, aceleramos todo el proceso de desarrollo. En un inicio no existía tanta información y nosotros, bueno, hicimos un diseño donde incluso teníamos muchas más propuestas de candidatos vacunales que las que hoy estamos ya trabajando. A medida que fueron apareciendo informaciones y a partir de nuestras propias experiencias, se fueron descartando variantes de las que habíamos diseñado inicialmente y nos hemos concentrado en estos cuatro candidatos que hoy se encuentran en estudios clínicos ya en humanos. ¿Por qué los cuatro candidatos? O sea, hay tres elementos fundamentales por el cual nosotros hemos decidido, después que los resultados de estos candidatos en los estudios preclínicos, en los diferentes modelos animales, fueron positivos, decidimos entonces ir en paralelo y utilizarlo en la clínica. Pero antes de referirme a esos tres elementos, quisiera explicar qué tiene de común estos cuatro candidatos. O sea, estos cuatro candidatos utilizan, el tipo de antígeno que utilizan es el mismo, los cuatro. O sea, que es el dominio de unión al receptor que forma parte. Hay una imagen que se pudiera poner donde aparece el virus, una imagen que teníamos. Este es el, pueden ver el virus, ¿no? Que lo vemos todos los días en la televisión, el virus este que ha causado tanto daño. Este virus tiene en su superficie una proteína, la espiga que se le llama. Y a su vez, bueno, le podemos dejar ahí, aparece, debe aparecer otra imagen. Cuando hacemos, digamos, una imagen más ampliada de esa espiga, donde se ve incluso hay un dominio que está en verde, aparece en verde en la pantalla, que es el que se une al receptor de la célula donde después el virus se incorpora. Y desde un inicio se vio en los experimentos que cuando se logra bloquear con anticuerpos esa región, entonces se inhibe la entrada del virus a la célula. O sea, despertar una respuesta inmunológica contra esa región podría ser efectivo, entonces, en neutralizar el virus, o sea, evitar que el virus penetre a la célula. Por lo tanto, esa fue la apuesta que se hizo en la organización, o sea, trabajar con este antígeno. Ahora, nosotros tenemos capacidad de obtener moléculas recombinantes, tanto en bacterias, en levaduras, en células de organismos superiores, o sea, en células de mamíferos. Empezamos a insertar la información genética, a hacer estos trabajos de ingeniería genética de este segmento en bacterias, en levaduras y en células de organismos superiores. La de bacterias la descartamos. Los primeros niveles, las pruebas, los niveles de inmunogenicidad no eran los requeridos. Pero sí, en tanto la variante en levadura como la variante en células de mamíferos, despertaba una respuesta inmunológica adecuada. Y como tenemos la capacidad de producir en unas instituciones como el Centro Inmunológico Molecular esta proteína en células de mamíferos y en el 6GB para producir en levadura, bueno, decidimos ir en paralelo y establecer esos procesos de obtención de este antígeno. La vacuna hace diferencia entre ellas ya en la formulación, o sea, la vacuna del Instituto Finlay utiliza este antígeno de células de mamíferos en varias formulaciones. Y las del 6GB, el antígeno de levadura, en otras dos formulaciones. Las formulaciones a su vez forman parte de plataformas que ya teníamos nosotros en nuestras instituciones, que son plataformas, como se ha explicado en otro momento, que hemos usado para otras vacunas que tienen demostrada seguridad y efectividad y se decidieron entonces evaluar esas plataformas. Entonces, decía de tres aspectos fundamentales. Quería estos elementos introductorios para explicar ahora lo siguiente. Si las vacunas marchan bien, y hoy vamos a explicar aquí los resultados que se tienen hasta el momento, pero todavía, o sea, nosotros no podemos decir todavía que la vacuna es efectiva, pero para eso hay que seguir culminando los estudios que están planificados. Y no podemos apostarle a una variante y que después los estudios no den los resultados esperados, en ese momento no tendríamos, tendríamos que entonces empezar de nuevo. Entonces, y esto es muy serio y, bueno, hemos decidido como estrategia avanzar una de las razones por las cuales avanzar. Hay otra razón que se las mencionaba antes. O sea, si nosotros lográramos, digamos, que una de las vacunas del Finley y una de las vacunas del 6GB, los resultados fueran positivos, tendríamos capacidad para al mismo tiempo producir muchas cantidades de vacunas. Si tenemos una sola vacuna, las capacidades, o sea, nosotros tenemos ya incluso programado cómo vamos a ir incrementando las cantidades de vacunas mes por mes. Tenemos planificado cuántas vacunas vamos a tener en marzo, en abril y así, hasta el mes de diciembre. Y tenemos planificado cuántas van a tener fabricada las vacunas del Finley, cuántas van a tener fabricadas las vacunas del 6GB. Y una vez que combinen los resultados, nosotros vamos a tener 12 de vacunas para comenzar una campaña de vacunación. Y como hemos dicho en otros momentos, nuestro país será uno de los primeros países que podrá inmunizar a toda su población.